Hola, estamos en Dragon City Vamos a jugar porque me gustó y entonces lo jugué un rato y me gustó, así que vamos a jugar Se va a pagar Vamos Será que a todos los ganamos de este mono? Así que vamos a ver Le vamos a poner un poco de comida Me falta más que Vamos a conseguir Un poco A ver 65, más 75, más 25 5 Más 25 Vamos Ya Sigo siendo un fail, así que no me no me hagan nada A ver Comiste con tu drone A ver Comiste con tu drone A ver Lo que me gusta A ver A ver A ver A ver A ver E A ver A ver A ver A ver A ver A ver No, 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 no Estoy muriendo, estoy muriendo No, no Mucho Ya, viste Quintazo, vamos Vamos ¿Te ha gustado? Esperemos que sí para conseguir Ya, si quieren ver Si quieren esto, paren el video Ok Todos Compiten No he compitido el revertido Tiene 4 y 4 Voy a cambiar con este Es de planta ¿Qué? 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 ¡Oh, me mató el tiro! ¿La ves? ¡Tiro! ¡Ponetas! ¡Ponetas! ¡Éjame ver! ¡Éjame ver! ¡Éjame ver! ¡Pen didi! ¡Pen事! ¡Pen事! Dice ¡No! ¡Ya lo maté! ¡Pen事! 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 Y a ver Lo ganamos, pero al menos Ya sé que hay que hacer A ver, eliminar 12 arbustos Eliminar Este Eliminar Hay que esperar Ya Esto falta un minuto Este segundo 6, 5 Tu ¿Tienes que comprarlo? Ah Ok, ahí está Ya, ya, ya Ya, entonces Vamos A ver ¿Qué más? Visitar a Zeus Zeus, ah Zeus, Zeus A Deus delim Dios, ¿Qué más? El padre Ayúde que sea, no voy a parar como ven, ya llegamos ya se posee esto si, nivel 4 nos dieron una de esas empezar, a ver no, vamos a competir control otro hábitat fuego hábitat fuego lo voy a poner acá venga aquí pero no se cera ya, entonces a ver hay que esperar, 2, 1 y ya, ya necesito poner el dragón después, allá wow, este ah, yo pensé que era así ahí está esperando nuestro dragón vamos a ver coloca un dragón mar en un hábitat eso ya lo hice no, todavía no, no acelerando ah, ya, bueno, lo voy a acelerar ah, no, yo, yo, 5, 4, 3, 2, 1 ya, ya colocado ir a la tienda ya tengo que ir a la tienda a la tienda ¿dónde está la tienda? ¿dónde está la tienda? ¿dónde está la tienda? ya entonces acá estamos entonces en el hábitat hábitat de agua este hábitat de barra 7 6 5 4 3 si escuchan alguien hablar es mi hermano no me deja hacer el vídeo no me deja hacer el vídeo voy a limitar no sé qué es no ya todo lo tengo en el encuentro ya se va a acabar el vídeo así que hay que hacerlo rápido a ver cómo se ve más de fuego volvieron acá volver a no 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 ya el más de fuego mar y juego no 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 mar y fuego ya vamos oh se va a tardar cuatro horas gracias por jugar si te gustó no 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 gracias ya pues a ver puta hubiera dicho ya este fue el vídeo así que voy a esperar las cuatro horas y voy a hacer otro así que eh así que adiós ah tal t Gracias por ver el video.